Vamos a preparar una receta de boquerones vitorianos con una pipirrana y un agua de tomate. Es súper sencillo y rápido. Necesitamos unos boquerones vitorianos para hacer en vinagre, pimiento amarillo, pimiento rojo y cebolla, unos tomates cherry con el cual haremos luego un agua de tomate súper sencillo y un poco de pan frito con unos frutos secos. Hemos cogido migas de pan del día anterior, lo hemos frito, lo hemos escurrido bien de aceite y le hemos añadido un poco de fruto seco y vamos a poner el pan frito, que es el que nos va a aportar el crocante en el plato. Vamos a hacer un agua de tomate. Hemos cogido una bandejita de tomates que compramos en el mercado, lo hemos triturado muy bien con las manos, con sal y con azúcar y lo hemos dejado la noche anterior en una estameña. Hemos puesto un colador fino, una estameña y hemos dejado eso que hemos machacado y este es el resultado. Hemos cortado un pimiento amarillo, un pimiento rojo y una cebolla embrunada, unos daditos pequeños. Lo vamos a alinear con un poquito de aceite, unas gotitas de aceite, un poco de sal. Yo recomiendo sal de escamas, esta sal es mucho menos agresiva que la sal común. Un poquito de sal y no lo voy a poner vinagre porque ya lo tiene el boquerón en vinagre. Vamos a remover. Ya tenemos el relleno de nuestro bombón. Hemos comprado un boquerón vitoriano, lo hemos metido en vinagre de vino común durante una hora. Luego lo hemos lavado y lo hemos mantenido en aceite de oliva. Ahora lo acabo de escurrir y he hecho un pequeño bombón. Seguidamente, vamos a poner en el plato. Si os fijáis, las colas las pongo unidas con el resto de los bombones para que no se nos vaya a abrir. Y la vamos a rellenar con nuestra pipirrana que hemos hecho al momento. Vamos a poner un toque verde con un poco de perejil bien fresco. Por último, vamos a echar un poquito de este caldo, este agua de tomate. De esta forma tenemos nuestro plato finalizado. ¡Gracias!